Un hombre identificado como Miguel Espinosa fue arrestado por las autoridades policiales luego de que se pasara una señal de alto, se estrellara contra un carrito de golf y matara a cuatro personas, entre ellas dos niños. Citando a la policía, la agencia de noticias AP informó que cuatro personas quienes viajaban en un carrito de golf murieron, incluidos dos menores, cuando un hombre supuestamente intoxicado quien conducía una camioneta se pasó una señal de alto en una intersección al sureste de Texas.